...que encontramos esta pasión, de la única manera es con el dobo. Entonces, a través de una gestión y una idea de la Municipalidad de San Martín también, de darnos un lugar, como cualquier otra actividad. Yo digo que el taekwondo no es un deporte, es una disciplina, un arte marcial, en el cual los alumnos se van formando a través de este arte y hoy tenemos la posibilidad de estar juntos con los instructores que me están acompañando, los que estaban en la primera fina, son todos los instructores mayores. Esta es una parte de la situación taekwondo universal, tenemos el honor de estar en muchas provincias y hoy nos encontramos acá, desde La Carpita, para mí. Yo nací en este barrio de Villa Libertad, me crié acá, en un tiempo jugaba la pelota, se ve que no era muy bueno. No, digamos, me gustaba más el taekwondo y me dediqué a esta disciplina, que es la que respiro. Y hace varios años, en 1994, creamos entre todos la Asociación Taekwondo Universal. Tuvo otro nombre antes, como nombres particulares de los centros de enseñanza, pero después necesitamos, a través de una institución, crear las mismas ideas. Así que hoy, bueno, lo que vamos a hacer en realidad, para los papás, que le tenemos que agradecer también que hayan depositado la confianza y que hayan a sus hijos con nosotros, es una clase, en realidad para nosotros una clase, pero ustedes seguramente es como una exhibición, demostración. Y tenemos durante esta clase algunos momentos especiales que lo vamos a ir mencionando a medida que lo hagamos. Así que, como es el taekwondo, vamos a iniciar esta clase con el saludo tradicional. El protocolo para nosotros es muy importante, es lo que marca la disciplina. Cuando uno va a hacer cualquier actividad deportiva, quizás no hace lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros es pedir permiso para entrar a un hogar y saludar. Y ese saludo no tiene que ver con hacer solamente una preferencia. Implica el respeto que voy a poner a la actividad que desarrollo y entender el propósito de cada ejercicio. Si estoy enfrentado a un compañero, entender ese respeto que hay entre las personas solamente mirándose a los ojos y haciendo la inclinación. Esa referencia significa mucho más que inclinar el cuerpo. Entonces, ahora vamos a decir bien fuerte todos juntos, el saludo tradicional. Voy a dar a uno de los institucionales para que hagan saludos al frente. ¡Gracias! Muy bien, vamos a hacer una pequeña entrada en calor, ¿sí? Pensamos que el espacio alcanzaba. Bueno, mejor así, porque somos muchos los que compartimos lo mismo que este cuento. Ahora, algunos de los instructores, vamos a ir turmándonos, quien va a empezar primero, empieza con la entrada en calor. Muy bien, tron en el lugar. ¡Ahora no te pasa!